Hola amigos, muy pero buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchaz En esta ocasión amigos, llegó el momento de reaccionar al recibimiento de Monterrey Así es, ya lo hicimos con el recibimiento de Tigres Ahora es momento del recibimiento de Monterrey en la gran final, muchachos Vamos a ver, vamos a ver que tiene la gente del Monterrey viejo Ya se puede ver que se viene algo espectacular Va apareciendo el mosaico, el tipo de a poco, muchachos Y miren como se va poniendo ese estadio Tremendo Sin palabras, miren lo que es Ese recibimiento, loco, es Descomunal viejo Un mosaico pero presionante, hay que decirlo Arriba, rayados Por acá creo que tiene la M En una popular Los equipos en cancha ya Sinceramente, muchachos Me saco el sombrero Me saco el sombrero ante ustedes Miren lo que es Ya, un espectáculo, loco Se pasaron Tremendo Tremendo, loco Aparte hay que decir que tiene un estadio Espectacular Sencillamente espectacular Que locura Seguí papelitos también Claramente a la altura de una final Un espectáculo Un espectáculo Por donde se lo vea Mientras ahí va apareciendo la bandera de México en escena Se pasaron, muchachos Un espectáculo Tremendo Amigos, así pasa el recibimiento de Monterrey En la final, la verdad Espectacular Descomunal, muchachos Que más se puede agregar Tremendo, la verdad Tremendo Ya saben, si este video les gustó Denle like Compartan Y suscríbanse Sería mucha ayuda Para que este canal siga creciendo Recuerden que en la descripción Tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en la próxima Con un video nuevo, amigos Una grasa grande